Carpintera Es que lo tengo y no quiero y no puedo pensar Estoy cansada de actuar sin palabras Intensamente te busco en la mirada de los que se paran a observar Y me voy al castigo de no hacer ya Pasa el tiempo y no echamos de menos Las soluciones no las vemos, no sabemos que Inevitablemente el sol gira en su órbita Sencillamente no hay razón para la lógica Entiendo cuántas veces piensa que estoy loquita No ve que el vidrio entre tú y yo es una fórmula Complejamente va quitándote tu identidad Hasta transformarte en reflejo de tu soledad Es que lo tengo y no quiero y no puedo pensar Estoy cansada de actuar sin palabras Intensamente te busco, intensamente no te encuentro Intensamente te busco y no, no te encuentro Y es que el árbol crece y yo mirándolo del más allá Fríamente calculando movimientos muy atentos que perciben la intención antes de actuar Y no consigo, por ningún motivo Intentar convencer a nadie Todas somos parte Realmente no hay nadie quien se sabe Llega la confusión La congestión entera de esta operación Tratar de seguir de pie a tu intuición O rendirte ante la rienda de nuestra propia invención Yo no digo nada Solo acepto que soy tu cargada Que atrás de las vitrinas siempre estoy acorralada Nunca me he sentido una persona afortunada Y más encima cuando es tarde la gente Habla y habla y habla y habla y Es que lo tengo y no quiero Intensamente te busco Intensamente te busco Intensamente no te encuentro Intensamente te busco Y no, no te encuentro Intensamente te busco Intensamente no te encuentro Intensamente te busco Y no, no te encuentro Es que lo tengo y no quiero y no puedo pensar Estoy cansada de actuar sin palabras Intensamente te busco Intensamente no te encuentro Intensamente te busco Y no, no te encuentro